...ya está empezando, y como en el Cielo no habrá forma en el idioma, es que este rival ya está empezado en la Cielo, es una cofetía del Cielo, el Cielo José es el minuto antes del Cielo. Vamos a cenar y la de la Cielo. No tenemos fecha de reunión para el verano, la reunión tradicional del verano, pero se les notificará oportunamente cuando la dirección de estos cursos no ponerse temas para desarrollar, o sea, que la proposición es la invitación de hoy. El Catecismo, además, que tan tres veces se ha aconsejado, este, de las tradiciones de la VAR, en la tercera parte, la página 239, habla de la nueva vida en el Espíritu Santo. A ver que tengan tiempo y humor para dedicarlo al Espíritu Santo, se encontrarán aquí no muchas páginas, no sé cuántas, serán unas treinta o pico de páginas, muy buenas y muy modernas, sobre el Espíritu Santo. Por lo que menciona en la cena, el Espíritu Santo sigue siendo un gran desconocido y es bueno que, por lo menos, lo intentemos conocer. Está claro que Dios es la misma operación interna de Dios y que no vamos a saber las profundidades de Dios, pero por lo menos acercarnos a Él, como hicieron los medievales, con un poco de quino espiritual, que por otra parte no es difícil tener, puesto que toda la obra de Dios dentro de nosotros la lleva a cabo el Espíritu Santo. Se le llama el Espíritu Santificador, o Espíritu Santo, porque cumple la tercera etapa del programa de la creación y Él es pintada un día en esta pizarra, y se acordarán que la creación se hace por, y va, el destino de Dios, se hace por etapas, esta primera etapa sería la creación, la segunda etapa es la encarnación, también la vimos, y la tercera etapa es la consumación, o la salvación. Esta primera la lleva a cabo el Padre, el Padre es el Creador, quien está en el dedo, esta es el Hijo, la encarnación se encarna, y la salvación, es decir, la continuación de la encarnación hacia la eternidad, esto es el Reino de Dios, la salvación es el Reino, la del Espíritu Santo. Digo que el patricismo alemán insiste mucho en estas ideas, que ahora explicaremos, muy modernamente, por aquello de que eres súper desconocido, supongo que saben que San Pablo, en los retos de los apóstoles, apareció una vez en Corinto, no en Corinto, no en Corinto, sino en Espíritu, y se encontró con unos cristianos, y él venía a predicar el cristianismo, y encontró un gupito, que le dijeron, somos cristianos, y él, o sea, debía saber lo que pasaría, en el que pudró, y él les preguntó, ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Pensante la pregunta, un grupo no identificado, se siente un apóstol, le dice, somos cristianos nosotros, y él, como, para probar, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan lo que contestan? Los Espíritus, los Espíritus Sanctus estaudígicos, jamás hemos oído hablar de él, y San Pablo, y entonces, ¿en qué bautismo habéis sido bautizado? En el de Juan, y tal, esta era la promesa, la profecía, venid acá con los monjos, los bautizones, hemos sido bautizados, en el Espíritu Santo, pero, la manía de desconocer al Espíritu, empieza como de, tiempo de San Pablo, y había unos cristianos que, debían haber oído algo, y se llamaban ellos cristianos, pero el síntoma era este, la prueba, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Esa es la primera vez que escuchamos estas palabras, y tal, uno tuvo que bautizar otra vez, porque sí, el Espíritu, como dicen los homispos alemanes, que presidió este punto, antes de la creación, él fecundó la nada, para que naciera la creación, y en el segundo tiempo, la encarnación, él fecundó las entrañas de María, para que naciera la encarnación de Dios, ahora está fecundando las entrañas nuestras, del grupo de cristianos, desde el Espíritu Santo, para que todo esto se compre, habíamos visto un día, que estas trece patas, pues la flecha B, no son independientes, no es que Dios creó, y después de crear, se quedó creado, y ya está, no, creó, y toda la creación, camina, hacia la flecha, hacia la encarnación, Dios creó todo, para que, Cristo se encarnara, y el Señor el Espíritu se encarnó, por obra del Espíritu Santo, se encarnó, y ya sé qué encarnar, no, toda la creación no es meta todavía, la creación camina, hacia la salvación, que se opera en nosotros, es decir, que la explicación es siempre la siguiente, o al revés, o la precedente, según se mire, si, digamos que nosotros decimos, que la creación, camina hacia la encarnación, que camina hacia la salvación, o al revés, la salvación, es la explicación de la encarnación, y la encarnación, no es la explicación de la creación, la creación no se explica, sin la encarnación, para qué creó Dios, tanto en miles de millones, o millones de galaxias, para qué, esa es la explicación, esa es la clave, pero acá, vamos a entenderlo, y por qué sucedió el milagro mayor, que la creación es Dios, Dios infinito, total y eterno, se meta a ser hombre, es decir, lo que hicieron que estamos acostumbrados a esto, es una aventura interinue, mil millones de galaxias, le caben a Cristo en un bolsillo, pero el milagro está aquí, no aquí, y en el vacío salga el infinito, infinito no, el infinito, mi nombre de galaxias, es la creación, pero que lo infinito, se meta a vivir una vida humana, en un cuerpo humano, yo lo dirijo que esto es, es un audito, e imposible, precisamente, es un infinito, bueno, pues ahí pasa, otra vez lo mismo, la creación, se encamina hacia la encarnación, de forma que encuentra su explicación, en la encarnación, y para qué se encarnó Dios, hombre, pues para redimirnos, bueno, y se dice bien sí, pero no vale muy bien la cosa, se encarnó para salvarnos, de forma que la explicación, de la encarnación, es la salvación, de forma que si Cristo, no hubiese tenido que salvarnos, no se habría encarnado, y si Cristo había encarnado, Dios no había empezado a salvarme, eso está concatenado, y además querido directamente por Dios, ese es el plan de Dios, fue el designio de Dios, no que Dios crea, no caiga nunca en la tentación, pues Dios crea, y ahí está, el bloque cerrado y terminado, pero en la creación, en un mal momento de la creación, la pobre Eva, nuestra abuelita, se tome una manzana en mala hora, y Dios dice, anda, y ahora, claro, como es un plan terminado encerrado, pues Dios venga, usted está en la cabeza, el Señor viene a extremo, y dice, habrá que arreglar el rojo, y manda su hijo en carne, esto no estaba previsto, ya fue la tonta de Eva, la que desencadenó, mucho más seria, esto se dijo a veces en la Edad Media, y de otra forma todavía, pero es que, para que la gente nadie lo cree, la creación es dinámica, la creación una vez aparecida camina, camina y empuja hacia arriba, se llamamos el punto omega, camina y empuja hacia la encarnación, todo se creó para que el verbo se encarnara, y el verbo se encarna en la creación, de forma que la creación se muere de ganas, de ser llenada, es decir, el cuerpo del hombre, de ser llenada por la presencia de Dios, pero una vez que Dios llena el corazón del hombre, es decir, la creación que conocemos humana, una vez que el corazón del hombre, y el hombre llena la creación, el hombre, el hijo de la creación, no ha terminado todavía, en el mismo programa, el Dios está, pero una vez que Dios ha llenado el corazón del hombre, lo llena para hacerlo eterno, es decir, así es que Dios le tiene al hombre, al hombre vaya a Dios, lo cual se puede hacer así, la creación desembota a la encarnación, Dios llega al hombre, y de la encarnación, ahora al revés, el hombre llega a Dios, y es de la salvación del hombre. Yo digo que el plan está perfectamente diseñado y logrado, está logrando, ahora mismo nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo se realiza esto? es un tema muy largo del año que viene, justamente tendré que tocar, en la cuestión de la salvación, y los fracasos de la salvación, y el mal en el mundo, eso lo veremos otro día, pero está en fe, cuando Dios se encarna, Dios que es el infinito, se coloca en una caña, que se estrecha, que es el hombre, que es finito, ¿cómo cabe lo infinito, en lo finito, en la encarnación? Bueno, pues este milagro vuelve a aparecer aquí, y ¿cómo ahora lo infinito, que es el hombre al revés, puede captar a Dios dentro de sí? Pues con mucho desgarros, con mucho esfuerzo, y con mucho dolor y sufrimiento, que a la vez le dan. Esto por un lado. Así que el Espíritu preside, la primera creación, la polimarcha, preside la segunda creación, que es la encarnación de Dios, y la polimarcha, hacia la tercera creación, el seco fe, el preside también, y la polimarcha. Y con ello, supémonos bien una cosa, ¿qué sucede en el seco fe? Como aquí he insistido en quien, Dios que hace hombre, la encarnación, uno podría pensar, que la creación entera, camina hacia el número dos, y el número dos, queda estrechada, es decir, hay que hacerse una botella, esta es la creación, y en el número dos, pues hace así. Bueno, la creación camina, y luego se concentra en el hombre, y Dios que hace hombre, así. Con lo cual, hay toda esta, esta, superabundancia de creación, que no queda tocada por Dios. Esto es lo que hay que entender. La creación entera, es subsumida, y representada en el hombre. Y por esto, Pentecostés significa, una época, que es la nuestra, es que Pentecostés, hasta que el mundo termine, que pueden ser millones de años, en la cual, en esta época, de Pentecostés, en este momento, la salvación, afecta la encarnación, y afecta la creación. Esto quiere decir, que si, la salvación, si ponemos en forma circular, se entiende mejor, este centro, el círculo del centro, sería, la creación, que está envuelta, y subsumida, en la encarnación, y que está envuelta, y subsumida, en la caidación. Y se puede, de tanto, que el cogollo del mundo, es este, el cogollo del mundo, que se ensancha luego, en la encarnación, y luego, se ensancha, en la salvación. Pero es todo el cogollo. Por tanto, aunque hablemos del hombre, el hombre es representado, o representante, y subsumidor, de la creación interna. Es la salvación, es donde esto se declara. El espíritu, que presidió la creación, y presidió la encarnación, ahora preside la salvación. Salvación, que no es la salvación, ahí viene el peligro, y que Pentecostés salva. No es la salvación del hombre, sino la salvación de la creación. Dios se encarna en el hombre, no para salvar al hombre solo, sino para salvar a la creación por el hombre, porque el hombre representa a toda la creación. Es decir, que el Espíritu Santo nos enseña, que el hombre no puede salvarse, sin salvar el universo. Hay un episodio en el Apocalipsis, muy bonito, que es cuando el dragón estaba esperando que la mujer paría, no se acercó en el Apocalipsis de San Juan. Tan curioso, y al final puede desesperar el dragón, que la mujer parió, pero el dragón no pudo comerse el parto de la mujer, que es la iglesia, evidentemente. Y el dragón, dice San Juan, qué maravilla, enfadado, movió la cola, y del coletazo que movió el dragón, se calgó dos terceras partes de las estrellas del cielo. Los misterios que estamos tratando en nosotros, de los antiguos, dentro de nosotros, son de tal categoría, que cuando un hombre se arrastra y se pierde, arrastra consigo millones de galaxias. Es la creación que nos da. El hombre no puede ser malo, sino envenenar el Universo. Ya lo sabemos nosotros. Somos malos que envenenamos el río, y los mares, y los aires, y todo. El hombre, con su cola, es capaz de descolgar del cielo millones de cosas. Es decir, que la creación nos cabe a todos ellos. Esto es que el contacto con los hombres, que se hace por el amor. Ese amor nos pone en contacto con toda la creación. De forma que al revés que es un dragón, cuando tú te salvas, salvas con tu cola, millones de cosas. Y salvas toda la época histórica que has vivido, si la salvas, salvas a tus hijos y nietos, si los salvas, y a tu cultura, y a tu ambiente. Es decir, que el hombre no puede salvarse, sin salvarse entero. Por tanto, si vemos ahora aquí, época de 20, pues es número 3, la tercera fecundación del Espíritu Santo, lo que se juega. Una vez que Dios se ha encarnado en el hombre, y el hombre es representante de la creación, toda la creación está pendiente del hombre. El arte decía, las cosas quieren ser pensadas y amadas, ¿verdad? Las estrellas quieren ser pensadas. Las estrellas, dormidores de galaxias, tienen sentido. ¿Y dónde sabe la estrella que es estrella? Las estrellas no saben que son estrellas. Sí, la estrella sabe que es estrella. Aquí, en mi cerebro. En mi cerebro. Esto como puede ser, como puede ser como en el hombre. ¿Dónde sabe mi pie que es pie? ¿En el pie? ¿Qué sabe aquí? ¿En mi conciencia? ¿Dónde sabe mi corazón que es corazón? No en el corazón. El corazón no tiene inteligencia. Mi corazón sabe que es corazón aquí. Y mi ojo sabe que es ojo aquí. Y la estrella sabe que es estrella aquí. Y la historia sabe que es historia aquí. La reflexión se concentra en donde. Pues aquí dentro, en la época de la gente se concentra en el Benicotés, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Se está cogiendo eso, nada menos. Que el hombre que se salva en Jesucristo, se salva con la creación. Y por eso la teología ultramoderna, de hace menos de un año, ya dice así. Lo que antes era el juicio universal, se hace verdad, hay que volver atrás. Cuando uno se muere, le puccan particularmente. Luego se queda, no se sabe cómo, el alma por ahí flotando, perdida, y el cuerpo pudriéndose en la tumba. Ya, no lo digan nunca, no es verdad. Los platónicos ya no hay que retenerlo. Jesús jamás lo hace. Y se escucharía. Y al final, en el juicio final, nos reúnen el valle de Josapá, nos cuentan las 40 por el 15, que está todo escrito, y al final, los pocos que nos salvemos, que nos salvemos, vamos a ver, y los demás, los que se pierdan, al menos los que nos salvemos, ¿qué pasa si queda claro? No, pues no quedó nada claro. Ahora la teología, apuesta de leer otra vez la escritura, y de leerla con los métodos, se da la clave de Kumbhra, justamente, ha llegado a esta idea. Lo que antes se vencía, no estaba mal, lo que era la interpretación, que era mala. Cuando el hombre muere, en aquel momento, es resucitado, eso sería el juicio particular. Pero todo es, que te mueres en aquel instante, en aquel instante fugaz, en que el tiempo muere, y nace la eternidad, ahí Dios te crea para la eternidad. Muy bien. Te mueres, y naces para la eternidad. O sea, está salvado. Y el juicio final, estamos salvados, entra en el juicio, se lo van a convocar, quién sabe por dónde andaremos, en el cielo, nos convocan, ahora el juicio, mira, el baño de Fosa Papi, no, ¿sabes? No sé, hay que excusarse, ¿verdad? No, yo quiero que me expuse, no voy, a suerte. de la teología que ha visto mucho más, y hace muy poco, dice, no, del juicio universal, hay que hablar. ¿Viste? lo que dice, pero donde cuando muere, al morir, pum, resucita, ya está en la eternidad, en la totalidad de Dios, gozando a Dios, sintiendo a Dios, y gozando toda la creación que vive dentro de Dios. Nosotros vivimos en la creación y como limitados que somos finitos, no captamos el infinito. Los muertos están en el infinito, participan del infinito, por tanto, todos los finitos les caben las manos. Lo gozan todos. Esto, una vez resucitado cada uno, cada uno resucita en el punto de la muerte. Pero, detrás de cada uno, viene toda la creación. Y decía San Pedro, y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, que son obra de los creyentes. Recibimos una tierra que hemos ido purificando, oh, porque el Padre, peor sería, oh, es purificando, ¿verdad? Y recibimos una cultura que hemos ido mejorando. Y recibimos un mundo que con nuestras manos hemos hecho más sensible, más musical, Dios lo quiera, realmente sí, con los abatos lo hemos hecho, y más nuestro, y más humano, y más cercano a Dios. Es decir, que conmigo, arrastro buena parte del mundo que yo he mejorado, que yo he salvado. Este mundo tiene por detrás. Y yo cuando muero, me salvo, ya estoy resucitado. Pero todo el mundo que yo he salvado, viene y va llegando, siglo tras siglo, a la eternidad. No sabemos cómo. Por esto, salvarse, significa salvar consigo, el mundo que nos ha tocado. Pero como, llega retrasado el mundo, sobre mi muerte, resulta que hay un hicio final en este sentido. Todos los hombres resucitamos cuando morimos, pero en totalidad, acabamos de resucitar cuando toda la creación llegue a Dios, por nuestro espíritu. Es el juicio en Dios. Claro que estamos resucitados, los amos de Dios, pero el ronco definitivo será, cuando detrás de nosotros vayan llegando, tus hijos, tus nietos, que llegarán gracias a ti. Pero tú te vas completando. Más tu rojo de tierra que has cultivado, más la música que has sonorizado, más el idioma que has enriquecido, más los cuadros que has pintado, más los sueños que has tenido, más, pues va llegando detrás de ti. Y aún brinda tu eternidad. Y acabarás de resucitar, ya que dimensión de rompe, cuando todo llegue a Dios, quizá después de millones de años de haber muerto, el resucitado tú, acabarás de fluir en toda la creencia. Eso se está haciendo en esta Tercera, en el lugar de la Iglesia, en el lugar de los creyentes. Recuerden que los creyentes son aquellos que buscan a Dios con sincero corazón. Los no cristianos que buscan a Dios son cristianos y creyentes. Y los cristianos que no buscan a Dios no son cristianos. De eso se habla. Los verdaderos creyentes, los que las creyentes, lo que llamamos nosotros, estamos aquí. Y el lugar, la comunidad, la Iglesia de los cristianos, de los que buscan a Dios con sincero corazón, es el lugar donde el mundo es salvado. El mundo y el hombre son salvados en la comunidad cristiana. El lugar donde el río de la historia pagana y el río de la historia salva, de la salvación, concluyen, ese es el lugar que el cristiano. Los hombres que buscan a Dios con sincero corazón, en este lugar se están encontrando los hombres que se salvan y toda aquella parte de la creación que cada uno salvamos con nosotros y que sigue detrás de nosotros siendo salvada por nuestro esfuerzo y por nuestra fe. es decir, que el hombre no puede salvarte sin salvar infinidad de cosas contigo. Cuando llega el hombre al reino, resucita. Pero, si estás viendo, esa máquina del tren que llega, pues también van llegando unos a todos los vagones de la máquina, que nos arrastran a los políticos. Y por tanto, morimos y resucitamos. Mientras se está por cierto de nuestra iglesia, es el hundo. Y una vez que hemos resucitado, asistimos a la alegría de ver cuántas cosas salvadas por nosotros van llegando con nosotros o detrás de nosotros. Lo más fácil de pensar es pensar en los hijos, nietos, bisnietos, que serán cristianos quizás gracias a ti. y por tanto van llegando detrás de ti y que la felicidad del reino de Dios aumenta en la medida en que van siendo llamados a la eternidad. Así pues, como el dragón con su cola arrastró en cineras de estrellas al mar y las apagó así el hombre con su cola arraste en cineras de estrellas al cielo y las enciende. Por esto digo que en el mundo de la salvación donde el Espíritu es fecundante no se juega sólo el destino del hombre sino el destino de la creación de Dios. Y que por tanto el hombre es tan solidario con la creación que no acaba de estar resucitado de verdad hasta que su parcelita de tierra o sus hijos o su jirguero o sus cuadros o la musicalidad de su vida desembocan con él en la eternidad. Entonces ya dijimos otro día que cuando Dios fabrica nuestra eternidad la fabrica sin que se le pierda a un solo detalle de nuestra vida de nuestra afición de nuestro amor y de todo el esfuerzo hecho sobre la creación. Así que cuando el domingo que viene celebremos Pentecostés queridos hermanos estamos celebrando que el Espíritu Santo que sacó de la nada la creación y la puso en marcha que sacó de las entrañas de una mujer sin marido la encarnación y la puso en marcha. Puso en marcha el núcleo que somos de fe del día de Pentecostés y en esta fe y en este núcleo se están salvando se están llegando al reino de Dios no sólo cada uno de nosotros sino todo aquello que nosotros estamos marcando y sembrando en la creación que a lo mejor llegará a la eternidad dentro de millones de años que nosotros pero seguirá siendo en fuerza y que alegría cuando tú miras atrás y ves que al cielo al reino de Dios van llegando dentro de tres millones de años miedos tuyos los verás con unido atados a ti son como son y se salvan gracias a la fe o a la forma de fe que te las crees o por ejemplo llegarán generaciones cantando y Beethoven las está viendo dicen vienen cantando el mismo de la fraternidad de la novena justamente lo vienen cantando pues lo han aprendido de mí y van llegando dentro de millones de años gente cantando su melodía y él los ve llegar a la eternidad esta es la grandeza del Espíritu Santo en la historia que así se llama el Espíritu en la creación es la creación que nace el Espíritu en la encarnación es Dios hombre y el Espíritu en la historia es la salvación de la historia y así como de ninguno de nosotros se pierde nada al morir y resucitar así de toda la creación no se pierde nada cuando aparezca la nueva tierra y los cielos fuego que ya nos habla la carta de San Pedro creo que queridos hermanos que Pentecostés es un buen día y una buena fecha para terminar terminar diciendo que continuamos pues que continúa la historia de la salvación y continúa también nuestro curso si ustedes tienen paciencia y a partir de octubre acuden a la llamada de este reto yo les agradezco la atención de estos meses la paciencia y los ánimos que me dan supongo sinceros diciendo que lo que logro decir y que no es mío ayuda a caminar mejor y a ser responsable de esta maravilla que sin saber se opera ahora mismo dentro de nosotros muchas gracias y hasta el curso que tenemos gracias